¿Qué es el Banco de Industria y Comercio Chino? Que están interesados en el comercio con la Argentina. Nosotros creemos que, primero, nuestro lugar en el mundo es América Latina y hacia América Latina es donde tenemos que poner nuestras prioridades. China, sin embargo, es una relación estratégica y así fue definida en las reuniones que han tenido el presidente Néstor Kirchner, tanto como la presidenta Cristina Kirchner en sus visitas a China y cuando el presidente chino, Hu Quintiao, viajó a la Argentina. Y hay una amistad que puede ser beneficiosa para ambos pueblos. O sea, la Argentina considera que las buenas relaciones son aquellas que benefician a ambos pueblos, no a uno solo. Y si beneficia a uno solo no es una buena relación, es una situación de dominio, podríamos decirlo, o dominante, pero no es una situación de amistad. Nosotros con China sentimos que tenemos una relación de amistad, que ambos pueblos se benefician de esta amistad. Por supuesto, para la Argentina, China es un país muy importante. Desde el punto de vista del lugar que ocupa China hoy en el mundo, tanto en temas políticos como económicos, como por la historia, la relación histórica que el pueblo argentino tiene con el pueblo chino. Bueno, hay temas bilaterales, como son una única China, el tema de las Malvinas. Temas que nos unen también en la necesidad de proteger nuestra soberanía y de profundizar los reclamos para que se nos respete en el mundo. Otros temas son actuar coordinadamente en los organismos multilaterales, como por ejemplo las Naciones Unidas. La Argentina cree que hay que hacer una reforma muy profunda del Consejo de Seguridad, hay que democratizar el Consejo de Seguridad, hay que tomar en cuenta los intereses de todos los países del mundo y de todos los miembros del Consejo de Seguridad, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, el único que constantemente nos escucha, nos apoya y nos acompaña es China. Otro tema importante es que organizaciones como el FMI se adapten a los momentos actuales del mundo. Ha llegado el momento de la democracia, de la representatividad de todos los países. Así que, bueno, ese es otro tema que quiero hablar con él. Y por supuesto también el tema de la crisis europea y el tema de la crisis estadounidense, porque creo que afecta a los países en desarrollo, igual que el medio ambiente, igual que otros temas que pueden llegar a afectar los países que estamos, como le digo, en vías de desarrollo y que podemos ver cercenados nuestros intereses comerciales en el mundo y que debemos trabajar en forma conjunta para que esto no ocurra. Nosotros constantemente estamos enviando empresarios a China, porque creemos que hay una importante convergencia de intereses con China. La Argentina puede ofrecerle a China una plataforma para invertir en nuestro país a empresas que necesiten exportar, a empresas chinas que necesiten exportar a terceros países. Hace poco, tal vez el banco más importante del mundo, el ICBC, el Banco Industrial Commercial Bank of China, compró una institución crediticia argentina y se va a instalar. Va a ser la primera vez que este banco se instale en América Latina. O sea, va a dar un empuje muy fuerte al intercambio, no solo comercial, sino también de inversiones. Otro punto que llevo y que creo que me parece muy importante y que les va a interesar a todos los empresarios chinos es que vamos a hacer una reunión con todos los cónsules argentinos en China y gente de migraciones para ver cómo podemos inmediatamente acelerar el proceso de otorgamiento de visas a empresarios chinos. ¡Gracias!